Cines Multiplex presenta una promo de película. Con tus tarjetas Access Now, HESBC, todos los días, 50% de reintegro en candy y en entradas. Tope de reintegro, 700 pesos por transacción. Acumulable con otras promociones. La mejor promo de cine. Bases y condiciones en multiplex.com.ar No válido para compra online.